Vámonos con Héctor Cardona de Saltillo Covira, montando esta noche al Guapando del Rancho Liga. Héctor Cardona con un porcentaje de 66.66. Todavía campeón de las finales del Tour 2008 de Saltillo Covira, el joven Héctor Cardona de 20 años de edad. 80.5 para empatar el primer lugar de la primera vuelta. Todo listo, puertas, se abre el West Point. Sol el Toro, bien sentado, trabajado, vertical, bien peleado, soportando. En los ojos de su Toro, bien tiempo, está completado durante el salto. Buenas tardes, Héctor Cardona. Héctor Cardona, Saltillo Covira. Todavía campeón de finales del Tour 2008. Van a ver ustedes en la repetición cómo es el...